En este bloque, Roberto Mainardi se dirigió a hacer un entrenamiento de pesca a San Javier, provincia de Santa Fe. Vamos a compartir un pedacito y no se pierda porque son imágenes muy particulares. Enrique, el primero de la mañana, ¿eh? El primero de la mañana, sí. Hoy estamos con Enrique Palacio. Automotores. Y... Mirá, 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 mirá. A ver qué, aquí, aquí. ¡Uh, qué amarilla! Muy bien, Enrique. ¡Uh, qué amarilla! Pará que te va a hacer sonar la caña. Amigo, el yuyo. Espectacular. Muy bien. Bueno, estábamos diciendo que estábamos con Enrique Palacio, de Esperanza, que nos vino a acompañar hoy acá con Horacio, Ruy. ¿Eh, Horacio? Sacamos uno cada uno de recién chiquitito, pero bueno. Ya vamos arrancando. Ya vamos arrancando. Un mandubello en amarillo y uno judito. ¡Vamos, Horacio viejo! ¿Eh? ¿Doradito? ¿Doradito? Vamos. Estamos probando con todo. Estamos más bien haciendo variada, pero... ¡Opa! Compañero, che. No, viene bien. Vamos. Un mandubello hermoso. ¿Qué va a ser? ¿Eh? ¿Doradito? 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 Ah, sí. Así. Ah, sí. Es de riñeca. Y ahora... ¿Doradito? Vamos, están. Chiquitos, pero... Pero están. Ya, si están los chiquitos, ya van a aparecer los más grandes. Chiquitos. Bueno, queridos. Perfecto. Muy lindo, che. Mía y de Gonaza. Un saludo al socio. Uy, se fue nomás. No hizo falta oxigenarlo mucho. Vamos, che. Seguimos. Bueno, tío Roberto. Seguimos con la mañada. Seguimos acá. Yo estoy con tripa de pato acá. Seguimos con el resultado del filiaje pasado. Tripa de crestón. Vamos, los cañazos. Vamos, los cañazos. Vamos, los cañazos. Muy bien, muy bien, Roberto. Muy bien. Vamos a cuantos, medio día. Me ha dado pique, Roberto. Seguimos con la variedad espectacular. La verdad es que... Una mañadita. Lo que pasa es que cada tanto vengo a pescar, entonces... Vas a aprender. Roberto, otro más. Hola, ¿qué tal? ¿Eh? Uy, Roberto. Es enganchado. Mirá. Vos, dime, dime. Ahí no está. ¿Sabés dónde le enganchaste? El costado. Jejeje. Nos ramos, ¿eh? Vamos, tío, Roberto. No hay forma, este otro. No, tío. Sí, se me fue. No sé si lo enganché, con qué lo enganché. Está acá si lo enganché también. Estoy enganchado uno también. Uuuh. Qué hermoso, mancholo. Yo tengo uno enganchado también. Bueno, muy bien. Ahora ha sido vino el pescador, ¿eh? Enrique. Mirá, mirá qué lindo, mirá. Y eso que dice que es chico, mirá. Mirá, mirá. Muy bien. Hermoso, mandúgué. Muy bien, che. Muy bien, muy bien. Muy lindo, un poco de todo. Muy lindo, vamos, Enrique, querido. Enrique, espectacular. ¿Te parece? Muy bien, muy bien. Vamos a la variada completa. Encontramos los mandúes, che. Sacamos, Enrique. Vamos a ser yo con Lula también. Esperemos que. Está el pocito acá. Daría la impresión de que es un mandúe. Pero... Linda. Linda, linda. Linda, la variada, hermosa, la variada. Maril. Maril, grande, che. Parecía mandúe con la... Maril, marca amarilla. Maril, marca amarilla. Muy linda. Muy buena variada. Extraordinaria, muy buena pesca, che. En San Javier, acá, vinimos con el amigo Enrique. Incursionando en el río. Incursionando, medio perdido. Dentro de un ratito, vamos a hacer la picadita. Vale. Hoy no es de programa específico. No hemos traído los verdaderos camarogras. Hoy estamos nosotros. Hoy estamos nosotros. Improvisando. De improvisado. Todos improvisados. Pero bueno, vamos a seguir. Me hicimos enojar, che. Mirá, mirá, mirá. Me hicimos enojar, el tipo. Mirá, mirá. Mirá. Mirá, mirá. Mirá. Mirá, mirá. 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 Muy lindo, che. Otro manduve. Y nuevamente, Enrique con los manduves. A puro manduveciño. Este es manduveciño. Este es manduveciño. Bueno, los chiquitos también están. Bueno. Vamos a devolverlos también. Acá lo vamos a devolver. Ahí se fue. Mirá, me hizo un sandwichito. Un tintito. Agua turbia. Bueno, un provecho, muchachos. Vamos al horario que esperamos hace un rato. Porque la verdad que estábamos a puro pique. Y nosotros. Nadie quería abandonar. Nadie quería abandonar. Pero bueno, ya llegó la hora. Son los dos y pico. Así que. A darle con. Vamos a devolución. Enrique. Devolución, devolución. Esperá. Bueno, Enrique. Muy bien, muy bien. Terminamos de comer. Buscamos un lugarcito. Y sacamos uno ya. Primer tiro. Con devolución. Tres, cuatro segundos. Y a devolver. Horacio, ¿hay pique o no? Sí. Claro. No cae. No cae. No cae. No cae. No cae. No cae. Dice Enrique. Vamos a probar acá en la laguna. Enrique. Espectacular. Un dorado en un lado. Y un amarillo en este. Muy bien. Muy bien. Horacio. Qué espectáculo. No fallamos. Hacemos un dos. Uy, mirá. Y yo tengo. Uy, qué lindo amarillo. Mirá. Bien. Mirá. Bien, bien. Muy bien, ahora. Muy bien, ahora. Un amarillo. Mirá. Enrique cae con un coso. Ja, 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 ja. Qué doble este, che. ¿Eh? Muy bien. ¿Eh? Gracias. Pesca full. Ja, 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 ja. ¿Qué toma, loco? Espectacular. Nunca vista. En el señuelo, amarillo y dorado, uno con cada caña. Extraordinario. Recién Enrique sacó dos amarillos con dos cañas. No, una barbaridad. No podía ser menos. Una cosa de loco. Acá, acá tiene otro. Enrique, yo creo que tengo también uno. Acá tiene uno. Acá tiene uno. No, una cosa de loco. No, no, cuando hay pique, la verdad, aparte, un hermoso día. Un día de lujo. Yo tengo mi caña acá, que también tiene pique. Yo creo que tiene, también creo que tiene un pescado. Ah, extraordinario. Mirá, ¿eh? Extraordinario. Muy bien. Bien, Enrique. No fallaste con el lugar, viejo, ¿eh? No, mirá, mirá. Viejo sabio zorro. Zorro. Extraordinario. No, pero... Extraordinario, bueno. No, no, pero esta imagen... Es perfecta. Dos por uno, dos por uno. Era, Enrique. No. Es una imagen perfecta, no. Bueno. Bueno. Viva la pesca, muchachos. Viva. Bueno, al agua. Cuidado. Cuidado. Se fue. ¡Gracias!